Hola, muy buenas, bienvenidas. Bienvenidos a una nueva edición del Palenque. En esta semana les traemos un tema que nos plantea muchas preguntas. Algunas de ellas, ¿qué píldora elegiría usted, la azul o la roja? ¿Sabría diferenciar entre un humano y un replicante? ¿Sabe de la existencia de las tabletas de la felicidad? ¿Bebería agua filtrada de su propia orina? ¿Sería capaz de vivir en un mundo motorizado, monitorizado por millones de cámaras? Aunque casi ya lo estamos, ¿eh? Bueno, justo cuando se celebra en Cádiz la Feria del Libro, llevamos al Palenque un programa sobre literatura centrado en la distopía. El diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, lo define como esa representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Justamente, también ahora, cuando parece que volvemos a la normalidad tras el impacto de la pandemia en nuestras vidas, nos planteamos si esta experiencia se puede parecer a las distopías que se han creado en la historia de la literatura. Hoy vamos a hablar de distintos aspectos, vamos a conocer de qué estamos hablando, qué es eso del concepto de distopía, los estilos, conceptos de utopía, o el ciberpunk, el futuro pasado. Ese concepto también es interesante porque muchas de las obras que han planteado mundos distópicos, bueno, pues han sido en momentos históricos que ya hemos sobrepasado y años que ya se han cumplido. ¿Qué se está escribiendo ahora? También nos vamos a plantear cuáles son las distopías que plantean los escritores y escritoras de cara al futuro. Y el ambiente que plantea estas creaciones literarias, y bueno, también evidentemente al cine que se han llevado muchas de ellas, ese concepto de la desesperanza, de la búsqueda de la felicidad de la vida tras el apocalipsis, y sobre todo, con una influencia de la tecnología futura o una aplicación de la tecnología futura. Y lo que decíamos, la pandemia, estamos viviendo una distopía, bueno, tema interesante, muy interesante para esta hora de programa que nos queda y vamos a conocer a los invitados, en este caso, que tenemos en nuestro programa. En primer lugar, Rafael Marín, escritor, muy buenas. Muy buenas. Rafa, yo te pediría esa primera explicación, si hay alguien en casa que no conoce de qué estamos hablando, qué son esos de los mundos distópicos, ¿cómo se lo podrías explicar? Vamos a ver, yo creo que es que no hay diferencia entre utopía y distopía. O para dejarlo más claro, la distopía es el reverso tenebroso de la utopía, pero en el fondo no hay nada más fascista que la utopía, porque la utopía de uno es la distopía de otro, lo que para mí puede ser perfecto, quiero una sociedad donde todos seamos altos, los rubios, tengamos los ojos azules y seamos muy guapos, eso es una utopía nazi. Y para los que no somos altos, ni tenemos los ojos azules, los guapos, bueno, vamos a aceptarlos. Entonces eso nos parece que es distópico. Es la... en la literatura, en el cine, lo que utopía y distopía, en el fondo, son la extrapolación de los miedos que sentimos en el momento. Hemos tenido distopías donde, por ejemplo, Hitler ganaba la Segunda Guerra Mundial, la famosa hombre en el castillo y derivado, o donde son los mayas los que conquistan Europa, en vez de los europeos los que conquistan América. Y luego, pues, hemos tenido ya distopías donde nos hemos ido todos a hacer gárgara por la mala gestión de la tecnología, por bombas nucleares, por pandemia. Entonces, son los miedos de cada momento los que nos llevan a reflejar ese miedo en los medios. Recordemos que la ciencia ficción en realidad no habla del futuro, habla del presente. Bueno, pues, primera aportación de uno de nuestros invitados, el segundo de ellos, Joaquín, revuelta, escritor y traductor de género fantástico, Joaquín. Muy buenas, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué concepto, tu visión del concepto de distopía? Mi visión de la distopía es exactamente igual que la de Rafa. No puede ser de otra manera. Porque aquí hablamos más de filosofía que otra cosa. Que si, utopía es de utopos, del griego, significa sin lugar. O sea, un lugar que no existe. La utopía primera la escribió Tomás Moro. Y no era lo que entendemos ahora por utopía, sino lo que entiende el rato. Lo que entendemos nosotros por esa utopía. Entonces, evidentemente, la utopía mía no es la tuya. Ni yo voy a estar. Entonces, mi utopía será tu distopía. Lo vemos en nuestra sociedad, que nos estamos peleando siempre, o nos quieren hacer pelear, rojos contra azules, verdes contra naranjas. Y es lo mismo. Es de qué partido estás. ¿Quién es el que sobrevive? Yo, en ese sentido, es que no veo igual que él. De hecho, es que veo casi todas las visiones. En la ciencia ficción tenemos muchos tipos de visiones. Todas las visiones que tienen que ver con la sociedad, sea lo que sea, sea ciberpunk, sea cualquier género, es utopía o es distopía. Como están los de las naves espaciales, los de las naves espaciales, los de las naves espaciales, que hay miles de género, ¿no? Pero los que tienen que ver con la sociedad normalmente, y tenemos ahí Úrsula Kalein, que ha escrito verdaderas maravillas, imaginando distopías como un planeta donde tú puedes elegir tu sexo, cuando quieras. Tú tienes pareja, y tú eres el que diga si te queda embarazado tú, o ella, o quien sea, o los desposeídos, donde analiza el concepto de anarquía. Pero siempre lo mismo, siempre desde el punto de vista de que lo que es una utopía para uno es una distopía para otro. Perfecto. A mí, si me permiten la postilla, el propio Tomás Moro en Utopía, a los disidentes los exilian a una isla. Con lo cual el concepto de esto es para unos poquitos, los que no queráis, idos de España, eso ya estaba en el siglo XVI, XVII, que es cuando se encribe en Utopía. Bueno, y la tercera de las personas que están hoy con nosotros, Jesús Cañada, escritor en videollamada, y desde Alemania, Jesús, bienvenido, gracias por estar aquí en el Palenque, y sobre todo, esa primera visión, que sumar a los conceptos que han dicho aquí en la mesa Joaquín y Rafa. Pues hola, buenas tardes, y me temo que va a ser un programa un tanto aburrido, porque vamos a estar muy de acuerdo, muy de acuerdo, esa es mi distopía. Eso es, posicionarme en contra de lo que dicen mis compañeros, pero no podría estar más de acuerdo, la distopía, para no perdernos en disquisiciones y definiciones, es un futuro chungo, es un futuro chungo, sobre todo desde el punto de vista de quien lo ve, por eso está muy en lo cierto, Rafa, cuando dice que la utopía es una distopía, si te fijas, es una de las más famosas como un mundo feliz, en un primer momento parece una utopía, porque parece una sociedad pacífica y donde todo va bien, hasta que empiezas a rascar un poquito por detrás desde los ojos de alguien que está afuera y te das cuenta de que es un futuro chungísimo. Así que sí, y sobre todo quiero hacer en que a pie, es una cosa que ha dicho Rafa y que ahora ahondaremos, que es que las distopías y las utopías nunca son profecías, nunca quieren hablar del futuro, sino que quieren hablar de lo que está pasando en el presente, son alegorías para hablar de lo que, en el punto en el que estamos ahora. Ajá, bueno, es decir también que hay que agradecer y hay que dejar constancia justamente que nos han cedido fotografías que han salido en la cabecera y que, bueno, que son de Elena Amahugo y de Octavio Segarra, aunque le agradecemos también que nos hayan permitido utilizar esas fotografías. Bueno, hay que también que mandar otro saludo a Carmen Moreno, justamente, escritora y editora también, gaditana, que no ha podido estar en esta mesa por, bueno, motivo de agenda y justamente por la feria del libro, pero que estaba, estaba aquí con nosotros y hubiera sido también una aportación bastante distópica. O sea que, un abrazo y un beso, Carmen. Bueno, pues abrimos un poco, estaba ahí hablando ya el mundo, el futuro, pero sobre todo había hablado de, Joaquín, de estilos, ¿no? hay un solo estilo de distopía en la literatura en el cine o, claro, o se abre ahí un elenco de... Hay miles de estilos y el género lo suficientemente amplio en todas sus aficiones como para permitir... me recuerda ahora mismo a una novela que ni es distópica ni nada, pero es de ciencia ficción que es Hiperión, donde el tío hace una historia con un estilo completamente diferente a lo largo de todo el libro. Alguien va contando historias y el tío lo mismo te hace un ciberpunk con una space opera que te hace todo, todo tipo de... todo tipo de... de... de estilos como para demostrarte que la ciencia ficción en sí misma puede englobar lo que te dé la gana, o sea, es tan amplia como el mundo. En ese sentido voy a apuntar a lo que ha dicho Rafa, lo que intenta reflejar la distopía, el ciberpunk y todo esto son los miedos. Por ejemplo, el ciberpunk cuando sale en los años 80. ¿Por qué? Sale el ciberpunk por la tecnología excesiva que la gente veía a su alrededor. Los ordenadores fue cuando empezó ya los modos en esto, ya veíamos... ya salió Trump, Trump fue ya un salto de fe, ¿no? En la mente decidió, tío. Claro, entonces, ¿qué género de ciencia ficción triunfó? El ciberpunk que nos avisaba de los peligros. Ya, espérate tú que Neuromante nos avisa de los peligros de las redes en el año 81, 82, por ejemplo, y hay muchas más, pero solamente por ejemplo Neuromante ya nos está avisando de un mundo futuro colapsado, con problemas económicos, con inflación, y ya nos lo está avisando. Bueno, él y muchos más, pero desde el ciberpunk ya nos lo estaba diciendo hace 40 años. Rafa, yo recuerdo cuanto a lo que es el ciberpunk o lo que es el miedo o el rechazo a la tecnología, ni siquiera es miedo. Cuando en el año 80 y poco, Alan Moore, vamos a decirlo bien, Alan Moore, para que se sepa que somos dignos, no Alan Moore, teñí lanzó una campaña en contra de que en las calles hubiera cámaras de televisión para controlar la secuencia, ¿no? Y fue una batalla perdida. O sea, eso lo sacó en Google. Yo hoy lo cuento en clase a los chavales y no lo comprenden porque lo hemos asumido de tal manera es que está bien porque me protegen y te protegen o no porque te pueden hacer chantaje. Entonces, ese era el miedo que tenían en los años 80 los que estaban trabajando en evitar la distopía en la que quizás estábamos viviendo. Sí, porque Moore estaba haciendo V de Vendetta. Estaba haciendo V de Vendetta, evidentemente, ¿no? Entonces, ese miedo a lo desconocido. Pero fijaros cómo el concepto de utopía de distopía está en una novela aparentemente tan poco distópica o que no incide como es Farahel 451. Un mundo donde los libros están prohibidos, donde pensar está prohibido, donde los bomberos se dedican a quemar libros. Y tú, evidentemente, tú te posicionas en contra de eso. Pero la tercera vez que yo he leído el libro me dio cuenta de que tampoco me puedo identificar con los taraos que se dedican a leer los libros en un bosque y a memorizarlos. Y entonces, ¿y tú? Solo uno. Sí, eran hombres libros. Cada uno se sabía un libro y cuando se iba a morir se lo enseñaba a otro. Y le decís, sí, pero claro, el tercero que se aprenda el libro de memoria, el libro ya no es el mismo porque la tradición oral es lo que tiene, ¿no? Entonces, ese miedo, ese miedo al cambio, por desgracia, no hay ninguna utopía, distopía que sea positiva, que sea feliz. Porque claro, además, las utopías, las distopías de control son los clásicos. Ya ha dicho, ha dicho Jesús un mundo feliz y en 1984 donde sale ese concepto es el gran hermano. Un mundo feliz donde tampoco te puedes identificar con el salvaje. Exactamente, claro. O el gran hermano. Claro. Como el aviso que hace Orwell sobre lo que es el control, el gran hermano, llega a las cadenas de televisión internacionales, por no acusar a TV5 porque es un formato comprado, y dinamitan por completo eso. Es decir, está muy bien que vendamos nuestra intimidad y que nos convirtamos en un espejo de los demás. Cuando en la novela es el mayor miedo. Es todo lo contrario. La novela te controla el Estado. Tú enciendes la tele y está el gran hermano mirándote. Eso era terrible. Yo me acuerdo que yo leí la novela muy jovencito, con 18, 19 años, y a mí me impactó. Me impactó terriblemente ese futuro que por desgracia se parece mucho a nuestro presente. Sí, Jesús. El concepto clave de lo que estamos hablando aquí es la norma, que es de lo que te previene la distopía, de qué se puede llegar a convertir norma, que es lo que está hablando Rafa ahora mismo con la campaña de Alan, yo diría Mour, de Alan Mour sobre las cámaras en las calles. Cuando algo se convierte en norma, si tú lo criticas, está fuera de la norma y por lo tanto eres el salvaje, eres el que está fuera, ¿sabes? Y eso se aplica a cambios sociales, a cualquier tipo de aspecto social que de una generación a otra se convierte en la realidad monolítica y ese es el tipo de cosas que nos advierten las distopías, de cómo puede algo que ahora nos resulta aberrante convertirse en una cosa completamente normal dentro de una generación. Bueno, distopías ya pasadas, ya cumplidas, por lo menos en lo que al calendario se refiere. Hemos ya superado fechas que se planteaban en muchas obras, en muchas, y no sé cómo lo veis, cómo han acertado o si nos hemos, o si se ha cumplido ese vaticinio. Hombre, la ciencia de audición no tiene por qué predecir el futuro, puede avisar de futuro, lo estudia, lo estudia o lo avisa o lo cubra, ¿no? Entonces, yo no sé, mira, hablando de distopía pasada, ¿sabes cuál es la distopía pasada más fuerte que he leído nunca? Una novela, una novela, un libro que se llama O llevarás luto por mí, que es la biografía de Manuel Benítez del Cordobés. Si la leéis, se publicó en España, censurada, se publicó hace cuatro o cinco años, completa, te cuenta cómo éramos los españoles en el año 1960. Y es un mundo alternativo, un mundo paralelo, donde la gente iba a los toros, separaban las obras porque pasaba el torero, donde la gente pasaba a Anderleon y te quedas absolutamente flipado. Venimos de eso y lo hemos olvidado. Y ese es el problema, que es que hemos olvidado de dónde venimos. Ese es el gran problema. Entonces, claro, olvidamos la historia y, como decía Santa Ayana, estamos condenados a repetirla, ¿no? Sí, 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 absolutamente eso. A modo que la ciencia ficción, como dice Rafa, no ha profetizado nada, pero sí que ha estudiado el shape of the future, of the things to come. que decía Puente Wells, ¿no? Y, claro, esta alerta, esta alerta, cuando sabes las cosas, nosotros estamos ya un poco preparados porque, la verdad que yo nunca creí que iba a vivir un escenario pandémico, pero alerta estaba. O sea, no me cogió nada por sorpresa. No nos ha sorprendido, ¿no? No me cogió nada por sorpresa. Llevaba años leyendo sobre eso mismo, sobre lo que iba a ocurrir y cómo iba a ocurrir. Y no se han equivocado porque, al fin y al cabo, nosotros que escribimos, lo único que hacemos es reflejar la naturaleza humana. Tanto se escribe ciencia ficción como thriller, como noir, como romántica, como lo que quieras. Tú reflejas la naturaleza humana. Y entonces, los escritores de fantasía, por lo que somos un poco prospectivos en saber de qué manera, con perdón, la vamos a cagar. O sea, ¿me explico? Porque estaba claro. No, no, si estaba claro. No, no, si estaba claro. Pero si es que estaba claro. Y cuando aparezca la primera IA, la primera inteligencia artificial loca, o el primer algoritmo, ya nosotros, diríamos, llevamos décadas diciendo esto. En ese plan, digamos, que es el que nosotros actuamos, no es que seamos profetas, ¿no? Simplemente. Jesús, el 1984 de Orwell, el 2001 de la Odisea del Espacio, el... Se me pierde el año de Blade Runner ahora mismo, el... Ya pasé dos. El 82. El 82. la película está en el 96, 97, ¿tú crees? Creo que en el 2019. 2019, 2019, claro. En el año 2019 también superado y Jesús, no sé si se separa mucho de las realidades que vivimos. Es que no se trata, es que no se trata tanto de superar fechas como de alcanzar milestones, ¿no? Como de alcanzar umbrales que hay que ir cruzando y que se van asentando en la sociedad y no hace falta estrugarse mucho la mollera para darse cuenta de que ahora mismo vivimos en un modelo mixto entre Orwell y Huxley, ¿no? Un modelo mixto entre el mundo feliz y 1984, las sociedades controladas por el miedo, que sería el modelo Orwell, y las sociedades controladas por el placer que sería el modelo Huxley. Ahora mismo estamos todos esclavos de estas cositas de aquí que nos llenan el día de likes y de comentarios favorables o desfavorables a lo que opinamos y que básicamente controlan nuestras endorfinas, pero también aquí en Alemania, por ejemplo, hay un cuerpo entero que se llama el Ordnungsamt, que sería como el cuerpo del orden, que te pone una multa así cruza por la calle por donde no hay un semáforo y que realmente se vive con miedo a la multa y que así, al menos en mi opinión, es como funciona la sociedad alemana y buena parte de la sociedad española. Tampoco hace falta irse fuera. Entonces yo creo que es una cosa que ha pasado. Me van a permitir mis compañeros que sean un poco más pesimistas y digan que vale que aunque hayamos leído mucho y tengamos el culo pelado de leer distopía, la pandemia y todo lo que está pasando nos lo estamos comiendo igual por mucho que digamos yo lo sabía. Y esa parte es la que me escama. Creo que hay espacio para la esperanza pero que va que da un camino a otro. No, pero si el problema es lo que ha dicho Rafa. Estamos condenados a repetir la historia. Es así. Porque la gente no quiere saber. O sea, yo noto últimamente se lo decía Rafa cuando veníamos para acá. Como que hay yo qué sé como que la gente le da no miedo, asco pero como que la cultura mejor me voy a la playa. sobre lo que te quiero decir también lo que decía él en el sentido de la dictadura del placer pero es que es así. Mucho texto, mucho texto. Siempre hay mucho texto. El poder de las pantallas el estar fuera en Falejei también tenía ese control de la imagen de ver que sentías que si te salían las tabletas de la felicidad no muy lejos de los ansiolíticos actuales. ¿Qué parte hay de aprendizaje en todo esto, Rafa? Es decir, ¿qué parte hay de bueno estamos aprendiendo algo? No solo la desesperanza que hablaremos luego y el miedo que habláis sino ¿hay una parte positiva que se puede sacar? Yo creo que no. Quiero decir como ya ha dicho eso sabemos o hemos visto o hemos leído cosas que iban a pasar pero siguen pasando. El que yo esté más preparado para la bala que me va a dar no significa que la bala no me vaya a dar. La bala me va a dar igual. Yo no tengo muy claro que que la previsión del futuro sirva a la población en general para vivir ese futuro para mejorar ese futuro. ¿Sí le servirá a los políticos? Recuerdo que después del atentado por las Torres Gemelas el Pentágono reunió a tropecientos mil escritores muchos de ellos sin creación para que les plantearan escenarios de terrorismo y poder contraatacarlo. Entonces eso el que tiene el poder que tiene la baraja en la mano es el que puede aprovecharse. Los demás es que estamos condenados al SOMA. Estamos condenados al SOMA. Nos importa todo mientras gane nuestro equipo el domingo mientras podamos ver el traje invisible del pegador que sale en Gran Hermano somos felices o somos lo que interpretamos por ser felices. Yo no estoy de acuerdo. Sí, eso es. ¿Me va a permitir que no esté de acuerdo o que por lo menos expresa mi deseo de no estar de acuerdo? Creo que se viene en tiempos difíciles como todo el mundo sabemos por tantísimos frentes como el frente ruso la subida de los precios de la inflación todo lo que tú quieras pero creo que la clave no está tanto en los gobiernos y en lo que hacen con los recursos que hay como en la sociedad civil. Hay una de las cosas más de ciencia ficción positiva que he leído hace poco no lo he leído lo he escuchado lo he escuchado en un podcast era en un podcast sobre catástrofes y uno de los presentadores decía los primeros que acuden a las catástrofes en ayuda de la gente que sufre una catástrofe no son los bomberos es tu vecino así que no te vale que te lleves bien con tu vecino y yo creo que ahí está la clave creo que la clave está en la sociedad civil en organizarse a nivel local y echo mucho de menos ficción que hable de eso la ficción distópica o bueno de futuro chungo que menos me gusta es la apocalíptica aunque yo también he trabajado ese tipo de ficción precisamente porque habla de que todo se va a la mierda con perdón y se acaba y yo creo que hay una necesidad un huequito ahí de hacer otro tipo de ficción donde se habla de que todo se va a la mierda y cómo se organiza la gente si, si no deja de tener razón hay que ser más didáctico evidentemente pero la didáctica también viene desde arriba es lo que decimos nosotros ellos tienen que ponerse yo creo que la única vez que he leído yo que un presidente de un estado que era Estados Unidos y era Obama su libro de cabecera de la ciencia ficción era el ministerio del futuro de King Steinberg y Robinson que yo creo que es una chorrada de libros muy casados muy lucrados pero es verdad que te alerta un poco sobre el tema de la climatología el ecoterrorismo y de una manera muy a ver muy periodística por decirlo de alguna manera poco literario más periodística y bueno yo pensé para mí joder si todo el mundo tuviera no ya leemos un libro de ficción en la mesa sino ese plurito de saber qué va a pasar qué va a ocurrir saber cómo nos preparamos para ello pues yo estoy de acuerdo completamente con Jesús que no sé es hacer esa didáctica no es decir yo como dice yo estoy preparado para que me dé la bala no yo estoy preparado y voy a actuar voy a actuar antes de que disparen la bala eso es lo que nos falta y decía Jesús que se está escribiendo ahora no se está escribiendo como se hacía antes el mundo planteando mundos de historia no ahora se escribe ciencia ficción con problemas yo creo que ahora mismo el tema el tema de los medios es la identidad sexual claro es decir eso lo cubre todo eso lo cubre todo es decir además como se insiste en que cada novela tenga una cuota de sexualidad diferente eso diluye todos los demás quiero decir puede ser una chica que quiere ser chico un chico quiere ser chica un andrógino un robot que tiene sentimientos pero todo va todo va por ahí creo que se ha permitido un vez que el de los clásicos la más que se publicaría el hombre hembra y y poco más y la marisquera de la oscuridad son los que toman ese tema hay un pequeño subgénero sí eso sí hay un pequeño subgénero que está dando que hablar en los últimos años que se llama hope punk que sería como ciberpunk pero en vez de ciber cambiándolo por hope por esperanza y que habla de futuros en los que las cosas se ponen muy chungas pero hay un resquicio un resquicio de esperanza en mi opinión el género el subgénero está todavía en pañales y tiene que avanzar mucho pero bueno ahí podría haber un campo para esa didáctica de la que hablan mis compañeros el problema el problema es que a mí me gustan que las historias terminen mal porque si las historias terminan bien decimos hay igual lo van a hacer si el chico se casa con las chicas si el imperio malvado es vencido por la alianza rebelde nos creemos que ya se ha acabado que podemos vivir felices y yo prefiero que yo habría preferido que en Star Wars en el en el retorno del Jedi porque hubieran muerto los personajes y el imperio bien ha continuado más que nada por la alerta que supone que exista un imperio y eso creo que muchas veces que de hacer su ficción feliz es es que yo creo que es prácticamente antitética con el término de ciencia ficción tal como yo la escribo o tal como yo la leo ¿no? Sí, Jesús Fíjate que se pueden hacer cosas interesantes con este con este subgénero como por ejemplo un libro que yo defiendo a sangre y fuego a capa y espada y a lo que haga falta y a Gran Baina y Berendén que se hace falta que es optimista que es la carretera de Cormac McCarthy son libros que hablan de que las cosas se pueden poner muy mal y siento estropearle el libro para que no se lo haya leído pero al final del todo hay un pequeño resquicio de esperanza que habla de que la humanidad persiste a pesar de lo mal mal que se ponen las cosas en el libro o sea que puedes combinar las dos cosas una cosa muy chunga con un poquito de optimismo de optimismo al final pero es verdad que estoy de acuerdo con Rafa en que lo que mola es que salgan que salgan mal que si no hay conflicto si no salen mal las cosas no hay conflicto y es aburrido por eso tienes que rascar la utopía para ver qué es lo que hay chungo detrás si no hay nada chungo detrás no hay conflicto ahí te ocurre todo va bien todo va bien todo va bien en fin bueno pues yo también creo que la humanidad sobrevivirá casi no como las cucarachas como lo que le dicen pero casi pero por ejemplo ahí tenemos novela como el cántico por Leibovic que es como que sea el mundo se da el toma del viento y pues otra vez son los monjes los que están recopilando el conocimiento otra vez la memoria copiando libros y tal e igual es que eso es lo que yo creo por lo que no deberíamos pasar por una segunda edad media o por lo ¿sabes? por otra vez por todo eso por no lo podíamos ahorrar bueno pues como volver a empezar en ese aspecto ya lo hemos hecho muchas veces a lo largo de la historia nosotros en el Palenque también volveremos a empezar después de publicidad nos vamos unos minutos a publicidad y continuamos hablando de esos mundos distópicos planteados por la literatura por el cine también y hablaremos de nos meteremos en el ambiente ¿no? en ese esa desesperanza en esa búsqueda de la felicidad la influencia de la tecnología en las en las historias distópicas y hablaremos también de la pandemia del momento que estamos viviendo de si somos conscientes o no si es una distopía o no se parece todo después de la publicidad aquí en el Palenque y 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 De nuevo, de vuelta en el Palenque, hablando de mundos distópicos y la verdad que nos quedamos hablando y desarrollando lo que se está escribiendo ahora y no estabais muy contentos en principio, ¿hace falta más literatura distópica? Hace falta más literatura, en general, teniendo en cuenta lo que entendemos que es literatura, que no es 18.000 palabras pegadas en un libro que cuesta muy caro. No lo sé, lo mismo es que ahora mismo los escritores o los lectores no están por la distopía, quizás porque estamos dentro de una distopía, y quizás por eso, porque hay mil frentes abiertos y mil preocupaciones, que lo mismo no son las preocupaciones de los viejunos, que somos Joaquín y yo, más Joaquín que yo. A lo mejor los autores y los lectores buscan otro tipo de cosas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la ciencia ficción lleva mucho tiempo a la baja. La ciencia ficción se le ha comido la fantasía. La fantasía que es ese género literario donde unos señores van por un bosque, acampan, desacampan, siguen andándolos, atacan los orcos, acampan, desacampan, los atacan los señores con alas, acampan, desacampan hasta que llegan al castillo, ¿no? Y buscan un anillo, o buscan una espada, o buscan un hacho. Una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y nadie se, en ese mundo, nadie se le ocurre inventar el agua corriente, ni la medicina, ni cosas de esas. Tienen magia. Yo creo que más que la literatura necesitamos historia. Más historia. O que las mismas historias de siempre lleguen a más gente. ¿Te explico? No sé si es para eso bueno la literatura, el cine o la televisión. No tengo ni idea. Pero sí que es verdad que hacen falta historia. Yo cada vez no tomo más con mis alumnos que se quedan embobados cuando tú les cuentas una historia. Como que les faltan historias en su vida, pues no tienen historia. Nosotros antes teníamos los TVO, la TV, los libros, no teníamos internet, teníamos nada, porque lo único que teníamos para despachar culturalmente hablando era la letra. Y yo lo hablo con ellos a veces y ellos dicen, sí, claro, pero bueno, sí, tenemos historia, pero las historias que tienen ellos son las películas de Marvel y poco más. Entonces yo creo que le hace falta más historia. Hablando de historia, Jesús, ¿se puede plantear también la ucronía como dentro de, y sabes tú también de esto, de los textos distópicos? Ucronía, decimos, plantear una historia no ocurrida en el pasado, en un momento del pasado. ¿Qué sí ocurrió? Te perdió, lo siento. No te escucho nada de la pregunta. Nada, la ucronía. Que si la ucronía, y sabes de esto, también entraría dentro del concepto de mundo distópico. Sí, bueno, la ucronía entra dentro del concepto de mundo distópico simplemente porque es otro mundo del que se extrae una lección para el presente. Una ucronía muy famosa nuestra, la escribió Eduardo Baquerizo, y voy a quedar muy mal porque no me acuerdo del nombre, pero habla de un imperio español donde no perdimos el imperio español, donde sigue siendo, sigue habiendo un imperio español que domina el mundo. ¿Alba de tinieblas puede ser? Danza. Danza de tinieblas, gracias. Eso es. De ahí sí se puede extraer lecciones hacia nuestro presente, pero al fin y al cabo, las lecciones y lo que se extraiga da exactamente igual. Lo que hace falta es lo que están diciendo mis compañeros, tiempo. Y más que tiempo hace falta el pariente distinguido del tiempo, que es el aburrimiento. Hace falta que la gente se aburra, porque cuando te aburres es cuando empiezan a surgir ideas, ¿sabes? Es cuando empiezan a surgir ideas y el que tenga una mijita o la que tenga una mijita de creatividad o las pondrá en un papel o en un videojuego o donde le dé la gana. Pero lo que nos hace falta, siento sonar como un señor antiguo, pero hace falta un poquito más de aburrirse, darse un paseito y dejar que el cerebro se vacíe a ver si la Santísima Trinidad te lo llena con una idea estupenda para hacer una obra grandísima. Compromiso con la imaginación. Es que parece que hemos perdido la imaginación. ¿Por qué? Porque exacto es lo que dice él, porque la gente de la vida va a aburrirse y bueno, ¿y qué tiene de mal a aburrirse? En ese aspecto creo que la pandemia ha hecho que nuestros alumnos lean mucho. Eso sí. Desde que está la pandemia. Desde que está la pandemia leen mucho. No sé qué leen o no sé si darán el salto a leer cosas de más injundias, pero sí leen. Volviendo a la ucronía, a mí hay una cosa que sí me preocupa de la ucronía. Es que acabe por justificar nuestra línea temporal. ¿Me explico? Una novela, la única novela de ciencia ficción que ha ganado el premio Planeta, que es en el día de hoy de Jesús Torvado, era una historia donde la República ganaba la guerra. Y Franco era derrotado. Y entonces la novela está realmente bien, pero claro, el peso de la historia era tan grande que al final, ¿qué pasa? Que España entra en la Segunda Guerra Mundial y nos arrollan. Entonces al final, la solución es que estábamos mejor con la línea temporal nuestra. Y eso me preocupa, me da ciertos hindóis. Y no, una cosa es jugar con los tiempos, y por eso la ucronía, cuanto más lejana esté, mejor. Y otra cosa es hacerla tan cercana que asuste. Sí, la ucronía es un género bastante más peligroso. Es muy peligroso. Que la ucronía. Yo voy a recordar, si me lo permitís, un cuento, uno de mis cuentos favoritos de toda la vida, de un grupo de chavales que encuentra la manera de viajar al pasado y matar a Hitler. Y al matar a Hitler alteran la línea temporal y resulta que sus contrapartidas del presente nuevo tienen que volver al pasado para evitar el asesinato de Hitler porque se ha convertido en una distopía su futuro. Volviendo otra vez al pasado y necesitando volver otra vez al futuro para interceptarse una vez más. Creo que lo escribió un señor que se llama Rafael Marín. Es verdad. No, es que es un gran relato y habla precisamente de eso, de lo que tú estás diciendo, de cuidado con cambiar el pasado, no vaya a ser que esté justificando y validando lo que hay ahora sin tener ningún poquito de espíritu crítico. Sí, pero está copiado Stephen King. ¿En dónde? En la novela de Kennedy. Y ahí, por ejemplo, Stephen King se lo monta estupendamente porque el tío consigue evitar que maten a Kennedy y lo que dice Jesús cuando vuelve, aquello es una porquería y aquello es un... Pues yo te digo que esto de la distopía, la ucronía, es a veces casi filosófico, más que otra cosa. ¿Y el ambiente? ¿Qué ambiente se plantea en estos mundos distópicos? Llevamos hablando al principio de desesperanza, pero al mismo tiempo de esa ansiedad por la búsqueda de la felicidad no conseguida. Mundos tecnológicos, pero quizás muy decadentes, ambientes muy decadentes. No sé, uno quizás que se me plantea y me viene más cercano, el propio de Blade Runner. No sé cómo veis esos ambientes y qué características tienen. Mira, eso... A ver, eso era ciberpunk puro. Y en el ciberpunk puro, lo que hay siempre son luchas de corporaciones. Las cyber-to-world, que le dicen los apos. Y entonces eso era todo. Tú, como parte de la maquinaria, como un simple enganaje, eras un miserable, una M, por decirlo de alguna manera. Y cuanto más arriba estabas del estatus, cuanto más alto era tu engranaje, o por decirlo de alguna manera, más dinero tenías y menos problemas tenías. Eso, a ojos de... Por ejemplo, a mis ojos, que soy uno de los engranajes chungos, es una distopía. Pero a ojos de los de arriba, ¿qué será? Una utopía. Una utopía. ¿De acuerdo? Pues a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, por eso los ambientes son tan oscuros. Porque como la gran masa es la que vive en la porquería, en la basura, en los barrios bajos, sin tener dinero, sin tener... Teniendo que coger siempre el transporte público, o incluso teniendo que pagar para trabajar. Por ejemplo, como era otra de las grandes cosas de Cyberpunk, que salió en Elysium, por ejemplo. O sea, pues podemos... O sea, a mí me dicen que dentro de unos años la gente va a pagar por trabajar y no me lo dejaría de no creer. O sea, diría, sí, seguramente vamos a acabar así. ¿Me explico? O sea, es que por eso es tan oscuro. Por eso es tan... Como bien ha dicho Jesús, es que hay... Son futuros chungos. Sí. Pero tan chungos, tan chungos, que yo creo que es que ni siquiera se plantea la búsqueda de la felicidad. Es sobrevivir un día más. Exactamente. Sobrevivir un día más. Yo también desde muy chiquitito, muy jovencito, vi una película en el extinto Cine Avenida, que se llamaba Soylent Green, cuando el destino nos alcance. Que era un mundo superpoblado, con problemas de contaminación, con problemas de hambre. Estoy hablando del año 72, 73. Una cosa así como muy... Y había un momento absolutamente... Y la novela de ese sí, pero... Y la novela es muy anterior, sí. Y había un momento absolutamente aterrador, donde el personaje de Edward G. Robinson, que era un viejito que se llamó nosotros dentro de 20 años, sobrevive de mala manera. Entonces al final muere contemplando una pantalla gigantesca donde se ven los campos, el sol, caballos corriendo, una cosa como muy bonita, ¿no? Y dices tú, joven, esto es lo que la humanidad va a perder, eso es lo que nosotros vamos a perder, ¿no? Curiosamente, él también lo perdió porque se murió al día siguiente de robar esa... Pero ese miedo, esa necesidad de no de triunfar, el triunfo es acostarte en la cama, he comido hoy y mañana ya veré qué hago. Eso es terrible, eso es terrible. Y eso imagino que es lo que estarán viviendo ahora mismo en Ucrania o los pobres inmigrantes que vienen del África Negra, que ahora se llama África Subsahariana, etcétera, etcétera. Es decir, es gente que no concibe la vida como nosotros la concedimos, nosotros somos unos privilegiados y ellos simplemente tienen que sobrevivir, ¿no? Y eso es terrible. Eso es ambiente de calle. Y que es una realidad que vivieron nuestros abuelos también, eso de no tener pacientes, eso le pasaba a mi abuela, así ni más lejos, ¿no? Que tenía que pasar a mi padre y a mi tía de la mano, dar una vuelta por tocar y para que se cansaran y se adormir sin comer. Sin comer. ¿Sabes lo que pasa con los...? ¿Por qué es tan chungo el futuro en este tipo de cosas? Porque normalmente el que la escribe es un desgraciado, que no sabe que se dedica a escribir y que no sabe si va a tener jubilación ni cómo va a ser el futuro. Y entonces eso lo proyecta, por así decirlo, en los futuros en los que escribe, ¿sabes? Pues el que tenga un mínimo de lucidez, como William Gibson cuando escribió Neuromante, pues se veía venir todo lo que se le echaba encima con el ascenso de la tecnología, con el pronto dominio de la tecnología de todos los aspectos de la sociedad, con el ascenso de las corporaciones, con la mercantilización de hasta la última franja de humanidad de cualquiera. Y por eso lo puso en su novela. Y bueno, a la gente le gustó las gabardinas y las pistolas y las luces de neón, ¿qué le vamos a hacer? Pero al fin y al cabo, lo que subyace ahí es... Cuidado a la que se nos viene encima. Y de hecho yo os recomendaría... ¿Bueno? Sí, sí. Sí, que yo os recomendaría una serie que se llama Ripper Street, que no sé si la habéis visto, pero que es al siglo XX lo que Neuromante era el siglo XXI. O sea, una serie de épocas, ubicada en el siglo XIX, que parece que va de asesinatos porque los protagonistas son policías, pero en realidad está hablando de todos los cambios sociales que se iban a implantar en el siglo XX y que empezaban ya a enraizar en la sociedad, como el auge de la banca, el sufragio universal, la inmigración descontrolada y todas esas cosas que para nosotros ya eran normas, cómo se implantaron y cómo reaccionaban la gente de esa época ante los cambios que se les venían encima. Y es una traslación perfecta de Neuromante al siglo XXI con el siglo XIX y todo lo que pasaría en el XX. De todas formas, eso de la tecnología, y por profundizar un poco más, se supone que la tecnología nos hace la vida más fácil y viene para mejorar. En el concepto distópico, la tecnología se socializa, pero justamente lo que hace es empobrecer más, o por lo menos se ve en sociedades más empobrecidas y con más diferencia. Más bien dominar. Todas las tecnologías son militares. Internet es militar, todo es militar. ¿Y los militares para qué inventan las cosas? ¿Para construir casitas y regalar jardines? No. Son elementos de control o de invasión o de defensa. Pero luego no lo dan a nosotros para nuestra sociedad civil. Que a lo mejor, yo siempre digo que es que desde el año 2000 hasta ahora, había un salto cuántico social porque no hemos sabido educar a los niños. Porque no hemos sabido educar lenta a la sociedad. Porque le hemos dado teléfono sin haber tenido posiblemente que haberle dado teléfono nunca. Ni pantallita, ni cosas. O haberse dado con un poquito más de criterio. Pero es que ni nosotros sabíamos dónde estábamos. Acordémonos que desde el año 2000 aquí hemos pasado por un verdadero tsunami tecnológico. La tecnología hace la vida más cómoda, pero la hace mucho más cara. No olvidemos eso. Que todo el mundo no tiene acceso a la tecnología o a las ventajas de la tecnología. Si te quieres comprar un coche híbrido, moderno, maravilloso, no te vas a ahorrar un dineral en gasolina. Siempre es que lo vas a pagar por adelantado. Entonces, todos queremos estar en el hype de estar en el carro. Queremos tener el coche mejor, el ordenador más potente, el móvil más guay, las redes sociales más perfectas, los canales de televisión. Pero eso cuesta mucho dinero. Eso cuesta mucho dinero. ¿Qué pasará o qué está pasando con la parte de la sociedad que no puede acceder a eso? ¿Acabarán pegando tiros por conseguirlo? Por ejemplo, el metaverso. Tanto que nos meten el metaverso que nosotros llevamos navegando por el ciberespacio, por el metaverso, hace 50 años o algo así. Y claro, pero yo me pregunto siempre, ¿quién va a tener dinero para comprarse las gaspas de Apple? O las de Google, o unas Oculus Rift más avanzadas. O sea, las gaspas que vemos típicas estas de Apple, que secuestamente salen el año que viene, son ya como las mías, o como las de Roja. Y todo el mundo va a tener dinero a mover. Si es que vale 1.300 euros un iPhone, ¿cuánto van a valer las gaspas? Un mundo distópico, en plena pandemia, familia, 5 personas, 3 niños matrimonios y un ordenador. Exactamente. ¿Quién trabaja, quién hace los deberes, quién está en clase y por turno? Exactamente. Y todo sin pantalones. Jesús, esa tecnología, ¿cómo nos hace más...? Sí, sí, me ibas a decir. Sí, no, no, que no te quería cortar, ibas a hablar. Me iba a decir simplemente que no hay que olvidar en este contexto las palabras, quiero recordar que eran de Robert J. Sawyer, que decía que el futuro ya está aquí, pero no está equitativamente distribuido. Y uno piensa en el futuro como los móviles, la gafa de realidad virtual, etc., pero a lo mejor a lo que se refiere Sawyer en esta frase es que los que ahora cruzan a la Mediterránea en Patera, a lo mejor seremos nosotros cruzando los Pirineos dentro de 50 años por el calor. A lo mejor ese es el futuro que ya está aquí, pero no está equitativamente distribuido. Las hambrunas, la pobreza, la sequía, puede que ese sea el futuro que nos espera. Y paradójicamente... Todo suena chungo, pero es verdad. Paradójicamente, los hijos de los magnates del Silicon Valley se crían sin tecnología. Por algo será. Si nos lo avisa todo Black Mirror. Si no habéis visto Black Mirror, ya podéis correr yendo a ver Black Mirror. Toda la temporada. Además es la ciencia ficción que a nosotros nos gusta. La ciencia ficción negativa, triste... Que no engañe. No engañe, no engañe. Y es una serie que no dice la tecnología, no es mala, sino las personas son una porquería. Porque ese es el problema. El uso. El uso. Estaría estupenda, pero el uso que le damos siempre la perviente. Pero Black Mirror no se plantea ese ambiente decadente. Sí, pero en la sociedad... No, 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 sí. No, 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 no. Pero en una sociedad muy parecida a la que estamos, ¿no? Tú ves Black Mirror y sí ves diferencias. Pero lo que hace Black Mirror es ponerte en diferentes hitos. Con lo cual da más miedo a lo mejor. Claro. Él te pone una carretera, ¿no? Y tiene unos hitos ahí puestos. Pero él no te da una continuidad. No te dice, ahora viene esta, ahora viene esta, sino que salta al final, vuelve al principio, salta un poquito más adelante. Pero tú siempre tienes la misma sensación de estar en el mismo ambiente, como mínimo, agobiante. Yo no te digo que terrorífico. Pero agobiante. Yo siempre recuerdo uno de mis episodios favoritos de Black Mirror, que es el de Nose Dive, que es el mejor. En la caída en picado, que es una chica gordita que la invita en una boda y tiene que ir corriendo a la boda. Y todo se basa en los likes que te dan en el esto. Ese capítulo le da hace siete años, por lo menos. De la tercera temporada. Segundo, segundo que son las terceras temporadas o las terceras temporadas. De las cinco o seis años. Pero en China ya se hace. Y claro, y es que estamos viendo esto, ¿no? Es decir, vivimos pendientes de, uy, he colgado una noticia en Instagram y tengo siete likes. Y tío, son siete idiotas como tú que están aburridos dándole al esto. Entonces, es terrible cómo ahí te está avisando de la dependencia, no ya de la tecnología, sino de tu visión de para qué sirve la tecnología. Sí, sí, además es ciencia ficción next minute. Sí, 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 falla la mano. De aquí a cinco años. O sea, que no es una cosa de... Es que es terrorífico lo que dice Rafael. No la tecnología, no las armas, sino el uso. O sea, yo puedo matar a alguien con un lápiz. No hay ningún problema. Hay como 10 o 15 maneras de matar a alguien con un lápiz. Pero un lápiz no está hecho para matar. Un móvil no está hecho para hacer ciberbullying, ni para acosar a la gente. Es una herramienta. Punto. Como el bolígrafo, como una herramienta. Eso es lo que habría que educar a la gente. Cuando en los colegios prohibimos los móviles, yo siempre digo, ¿por qué en vez de prohibir los móviles no enseñamos a cómo se usan los móviles? Exactamente. Porque yo, que soy ya muy mayor, recuerdo cuando en las clases de matemáticas estaban prohibidas las calculadoras. Y la pluma. Y ya todo el mundo usa calculadoras. Y no conigra la pluma. El móvil, pues tendremos que aprender a enseñar cómo se usa. Exactamente. Qué es bueno y qué no es bueno. Y poder decir, saca los móviles y hacérmelo en su fila, en la vaina huella. Claro. Bueno, el presente, Jesús, esta pandemia, que bueno, ya tenemos hasta la COVID-22, ya hemos superado y tenemos una nueva variante o nuevo virus. Hemos vivido, ¿estamos viviendo un mundo y un momento distópico? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Lo que estamos viviendo es una corta miedura. Si antes se podía especular con el futuro de dentro de X años, ahora el abismo negro se ha acercado. Hemos vivido durante la pandemia, por lo menos aquí en Alemania, momentos en los que no sabíamos absolutamente qué iba a pasar en las próximas dos semanas. y eso es lo que te da este tipo de ficción de proximidad, de ficción de pasado mañana. ¿Quién sabe lo que pasará? Y esa inmediatez afecta a la ficción y afecta al modo en el que pensamos. Porque, seamos claros, una de las cosas peores de la pandemia ha sido la incertidumbre. Evidentemente, las muertes no seré yo quien diga que no, pero el no saber cómo iba a evolucionar a cortísimo plazo es lo que nos ha vuelto a todos locos, a todos, ¿sabes? Y eso afecta a la ficción también, claro. Joaquín, la pandemia, ¿y cómo estamos en este mundo distópico, si es o no? Yo creo que sí que la pandemia nos ha enseñado las fauces de la distopía y que todo puede acabar mucho peor. O sea, porque sí, porque ha habido muchas voces de mucha gente a lo largo de los últimos 10 años que nos han estado avisando de la pandemia y nos hemos prácticamente reído de ellos. Porque uno de ellos, por ejemplo, es Bill Gates. Pero es que tenía razón. Es el bueno de la película, tío. Es que tenía razón. Todas las razones que decía el tío y es verdad. Sí, el mundo globalizado, los virus, la zoogénesis. Yo siempre le digo a mis alumnos chiquillos, es resfriado, es resfriado que tú ni te preocupas de que estás resfriado. Fue una de las primeras zoogénesis que no la contagiaron los perros. Lo que pasa es cuánto ha pasado de aquello. Pues miles, cientos de miles de años, supongo, cosas así. Entonces ya el virus, el resfriado aquel que mataría mogollón de gente, mogollón de niar dentario o de lo que fuera, pues ya no mata a nadie prácticamente. Pues es lo mismo lo que pasa es que hemos asistido un director al nacimiento de una enfermedad y hay que pagar un precio para una sociedad que no está preparada, que no está preparada porque no es prospectiva, porque nunca piensa en lo que puede pasar, sino en lo que pasa ahora, en el dinero que gano ahora. Me da igual que el dinero que yo gano ahora esté presuponiendo la pobreza de 20 familias dentro de 5 años. Yo gano el dinero ahora. ¿Me explico? Y mientras que no nos quitemos esa mentalidad de la cabeza y con esta tecnología tan golosa de control y de casi de droga de la felicidad, cuando empecemos a implantarnos aquí detrás, ¿verdad tú? Va a ser una gracia. Yo creo que el problema, uno de los problemas de la pandemia, salud aparte y enfermedad aparte, es que ha demostrado que el poder tiene un arma. El poder nos puede encerrar en nuestras casas, nos puede apagar las luces, nos puede fastidiar como quiera y tenemos que aceptar lo que nos dice cuando los que están en contra de las vacunas o están en contra de las medidas protestan. Yo me preocupo porque es que pueden manipularlo con cualquier con cualquier cosa. Hace en Shanghai he aprendido que se dice Shanghai los han tenido encerrados una población que es prácticamente la mitad de España porque había siete o ocho casos de COVID. Es que un jodid siempre hay arrios revueltos ganancias pescadores, ¿no? Por supuesto. Siempre hay gente que va a ejercer sobre ti el poder de tu miedo razonable porque estamos todos acojonados a la enfermedad, ¿no? Y eso a mí me preocupa muchísimo porque además es una... estamos viviendo una estupía de todo a cien. porque es un... con perdón una puta gripe. Yo siempre muchas veces cuando estoy en clase estoy mirando por la ventana y veo el mar y le digo a los chavales lo chulo que sería que ahora Godzilla saliera del agua, ¿vale? Porque eso sería... tú lo recordarás posiblemente. Eso sería una distopía divertida pero joder esta cosa tan cúter todo el mundo enmascarado que hemos parecido Michael Jackson que nos cachondeábamos de Michael Jackson, acordaros que también era otro visionario del que no nos hemos reído mucho, ¿no? Y me preocupa eso, ¿no? Que nos puedan manejar como nos han manejado para nuestro bien, insisto, pero que nos puedan manejar para nuestro mal. Y manejamos manejo yo ahora porque se acabó no hay tiempo para más. Pero sí os voy a pedir que no hacéis esa recomendación que pedimos para nuestra audiencia siempre al final antes de finalizar el palenque. Y hay otros temas temas muy técnicos que tratamos en el palenque que cuesta mucho encontrar una recomendación. Yo creo que aquí lo difícil es elegir cuál de ellas porque podemos estar horas y horas hablando de tanto películas, libros, series al respecto. Jesús, en tu caso, ¿qué recomendación concreta para nuestra audiencia? Os voy a recomendar una novela que puede que sea la que más me ha gustado el año pasado. Se llama Cadáver Exquisito. La autora es Agustina Abaste Rica y como uno de estos episodios de Black Mirror que hemos hablado de pasado mañana es la sociedad argentina donde un virus fíjate tú se carga todo el ganado y de pronto por una pirueta gubernamental resulta que es legal criar humanos para consumir la carne y estos humanos pues pasan estas personas pasan de tener estatus de personas a tener estatus de carne. y cómo se desarrolla el mundo la sociedad argentina de pasado mañana de 2023 si acaso alrededor de la idea de que se pueden criar personas para comértelas en tu casa y que no son personas que son carne bueno, es una reflexión muy buena sobre el consumismo y sobre y sobre hasta qué punto podemos llegar para tener cubierta lo que necesitamos lo que consideramos indispensable. Perfecto. Bueno, pues Joaquín el tuyo tu recomendación Mi recomendación es que se lea a la gente Soy leyenda en vez de ver la película que busquen el libro de Matheson y se vean y vean lo que es de verdad una buena historia pero mi recomendación que me leí hace poco es una novela que se llama El periférico de William Gibson William Gibson es el padre del cyberpunk el autor de Neuromante y el tío sigue con una clarividencia absoluta y el periférico va de eso de cómo van a evolucionar los periféricos hasta qué punto vamos a llegar en el uso de periféricos para cualquier aspecto de nuestra vida Raf, la tuya Pues la mía es una novela muy antigua que se ha recitado hace muy poco que se llama La tierra permanece de George Stewart que quizá es la primera de las grandes una gran novela literalmente donde hay un virus que ha asolado a la humanidad y la sociedad pues vive dispersa poco a poco van encontrándose y tiene eso que pedía Jesús tiene su rayito de esperanza cuando con un martillo empiezan luego a crear lo que es luego la sociedad la tecnología la cultura y es una novela insisto que da mucho miedo al principio pero te llena de esperanza al final Bueno pues muchas gracias a los tres nos vamos con ese ahí de esperanza final en alto para el palenque de hoy y espero que a ustedes las recomendaciones pues les sirvan también lecturas recomendadas que nos dan nuestros invitados les esperamos la semana que viene en el palenque con un nuevo tema aquí en Onda Cádiz Televisión con un nuevo tema que nos da